¿Sabes Jesús? Sé que quieres pasar desapercibido, pero de verdad quiero que conozcas a una persona. ¿Ah, sí? ¿A quién? Los norteamericanos podrán no respaldar la guerra, pero yo le respondo a un poder superior. Le respondo al poder de Jesucristo. Así que gracioso, porque da la casualidad de que aquí está Jesús. Escuché lo que decías. No sabes nada sobre mi trabajo. Cómo llegaste a ser presidente de cualquier cosa es un misterio. ¿No sería genial que así fuera la vida? ¡Gracias por ver el video!